¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y aquí estamos en un nuevo capítulo de Frambo. Este capítulo ha aclarado un poco más porque tuve unos problemas con la partida y he tenido que reinstalar el juego. He jugado todo lo que jugué en los vídeos hasta llegar al mismo punto donde nos quedamos. Así que nada, ya voy a volver con normalidad a los vídeos de Frambo y tenía ya ganas de jugarlo, la verdad, pero como tenía el problema ese he intentado arreglarlo para no tener que reinstalar el juego y perder la partida, pero no ha sido posible. Así que nada, lo he jugado otra vez, me creía que iba a tardar más, pero menos de media hora me lo he pasado. Bueno, nos quedamos que tenemos la trampa y todo eso. Por cierto, esto lo he cogido nuevo, que esto no lo tenía en mi anterior vídeo, creo. Esto no lo he abierto, ¿verdad? Vale. El tablón este no lo tenía en mente en el vídeo, pero ahora lo he visto, así que lo he cogido. Estaba donde las basuras y todo eso. Bueno, vamos a ver a la familia piña. Ay, mira, la piña está igual que siempre. El papá piña, el bebé piña, lo tiras al suelo, me tiraría así horas, horas tirando al bebé piña este. Bueno, creo que se supone que tenemos que poner esto por aquí, ¿no? Míralo, míralo, míralo. ¿Ahora qué hago? Le pego al niño y van a... A ver... Ah, no, 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 toma, 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 toma. Yo os pego a todos. No sé qué hacer. Tengo que hacer que el padre pase por aquí por la trampa, ¿no? Le pego, lo distraigo. No sé cómo hacerlo. Bueno, a ver. Ahora, 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 toma. Mirad cómo lo hemos dejado. Mirad qué pena, por Dios, pobre señor piña. Mirad el señor piña cómo está. Que está ahí pataleando, que está agonizando. Bueno, me llevo... ¿Qué haces? Ahora la otra tonta. Pues toma, recojo a tu niño. Cerda. ¡Adiós, adiós! Ah, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. ¡Hala! ¡Ahí os quedáis, familia piña! ¡Hasta luego! Hombre, es que me hacen falta los aras. No es la gente más egoísta, por Dios. Si no que... ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Este es el fantasma que vimos. Que estaba aquí hablando. Se pira. Bueno, pues nada. Adiós, chico. Eh, vale. Ya, a ver. Hola, señor. Tenemos que matar... Ya no me acordaba ni lo que teníamos que hacer. Ya no huelo a carne fresca. Bueno, te relajas. Que a lo mejor lo matas tú con los huevecillos. O sea, tranquilo. Bueno, ¿dónde está el escaracerdo? ¿El escaracerdo? Ya está escondido. Ya está escondido. Ah, no, que está aquí. Vale. Eh... Ahí no está ciega un poco. Hola, ¿qué tal? Vale, de sumar la que tenemos que darle los arándanos, ¿no? Toma, Pati. Para nada sospeches que te voy a matar, ¿eh? Para nada. Bueno, ahora con el hacha le reviento, ¿no? O sea, tal cual. ¡Mira, mira! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué cara tiene! Tiene cara de bonito, es guapo. Le estamos matando. ¡Qué gente más cruel! Somos... ¡Ah! Le hemos partido por la mitad. Y encima no estaba ni el gato. Es una rata asquerosa. Ay, pobrecito. Pero esta niña es una asesina en serie. Mira el tajo que le ha hecho al cerdo ahí en el centro. Madre mía. Bueno, eh... ¿Por qué me habla una rata? Eso para empezar. ¿Qué? ¿Tú no eres mi gato? Oh, señorita, me has salvado de la miseria. Vale. ¿Dónde está el señor medianoche? Una rata. ¿Qué vas a ver? Supongo que estás algo decepcionado. ¿Quién está buscando a mi gato? Oh, señorita. No le tengo muchos precios a los gatos. Ya sabes. Esta rata es brutal. Me llega... Mirad por dónde me llega la rata. Me llega por la cintura casi. O sea, imaginaos. Una rata así. Una rata así. Muy fuerte. Mi gato también es negro. Ah, mira. Un gato negro de grandes ojos amarillos. Oh, mi gato es negro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, señorita. Si es el mismo, él es quien tiene problemas ahora. ¿Dónde lo viste por última vez? Puedo mostrártelo. Sígueme, por favor. ¿En serio tengo que seguir a una rata andante que me habla? Es raro cuanto menos. Sospechoso. Dejámoslo ahí. Sospechoso. ¿El hacha esta no me la puedo llevar? Me puede ser útil, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a seguir a la ratilla. ¿Qué quieres? Ya estamos. Ah, ya está. Se han dado dos pasos. ¿Alguien se lo llevó, señorita? ¿Habrá desaparecido? ¿De qué me hablas? ¿Podría ser más específico? Ojalá pudiese. Parece como si la tierra se los hubiese tragado. Si hay algo más que pueda hacer por ti... ¡Ah! Me acuerdo. Las cabezas esas que estaban en un árbol querían un peine y que se los había robado una rata. Dame el peine. Disculpa, has robado tú un peine o el peine. ¡Dámelo, dámelo! Puedes dármelo. Aquí vamos a preguntarlo con educación. Vale, entonces ¿podrías primero peinar mi pelo? Bueno, sí, ya está. No me cuesta nada. ¡Mira, mira, mira la rata! ¡Mira qué contento se ha puesto! ¡Por Dios, qué cosa más horrible! Esta noche no duermo. Gracias, mi señorita. ¿Cómo que mi señorita? No te emociones, ¿eh, ratón? Eres muy amable. A la vez ya tengo el peine. Vamos a llevarle el peine a unas cabezas que están en un árbol colgaz. Sospe... Eh, o sea, bueno. Eh, un poco raro es. Sospechoso, sospechoso. A ver, ¿hola? Ay, mira, las cabezas aquí. Ya están aquí otra vez. Hola, cabezas, ¿qué tal? Toma, aquí tenéis vuestro peine. Se ha cortado la música y todo de la tensión. Aquí está su bonito peine, señores. Como que, señores, yo quería que eran chicas. Bueno, pues no. ¡Mira, mira! Estamos peinando. La que se está riendo. Se está riendo que me da miedo. ¡Oh, tú, Frank, la persona! Finalmente lo hiciste. ¿Qué es esto? Se están convirtiendo en libres. Lula, ¿esto es normal? Ojalá la llave abra la puerta que tú desees. Y ahora volaremos al sur. Adiós. Pues adiós. Me llevo la llave, ¿no? Es lo que me quieres decir. ¿Me llevo la llave? ¡Oh, hermoso! Adiós, señores brillantes. Que tengan un buen viaje. Ya está. A mi personaje, ¿eh? Lo gracioso que me parece es que todas estas cosas le parecen normales, ¿sabes? Ni se asusta ni nada. O sea, que a lo mejor si estaba en el maricón... ¡Mira la rata muerto! ¿Qué le pasa? ¿Rata? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Ha sido mi gatito? No, si está ahí. ¿No? ¿La rata? Vale. El puente... Me acabo de acordar del pozo este. Que yo no sabía lo que había que hacer. Por aquí hace una entrada. Y yo supongo que será con esto que parece... Tiene forma de puerta. Esto no lo encontré la última vez, pero ahora sí. Esto es perfecto, pero el pomo no se va a quedar... Ah, con el pegamento. Pegamento. Pego pegamento y pego puerta. Ahora, una puerta que improvisa. ¿Y por qué esto? ¿Para qué me va a servir? Usar puerta mágica. Esto es muy extraño. En serio, esto me va a llevar a algún sitio. Pero si detrás hay piedra. Que lo estoy viendo. ¡Hay piedra! Eh, no tiene sentido. Ábrete. ¿Por qué estás cerrada? Yo te hice. Te ordeno que te abra. Soy tu creadora. Y como... Ah, con esta llave. Toma. Ahora... ¡Ah! De repente hay una... Me he asustado, ¿sabes? Me he asustado de ver que había algo ahí detrás. Muy fuerte. Bueno, pues nada. ¿Para adentro? Me voy a meter en un pozo. No sé para qué. No sé para qué. ¡Oh! ¡Qué puertecita tan curiosa! Ay, esto me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Cuando se hace pequeñita. ¿Qué es esto? ¿Dónde me está llevando este sitio? ¿Dónde me está llevando este lugar? No me inspira nada de confianza, ¿eh? Pero nada. Señor Medianoche, ¿estás aquí? Hombre. ¿Qué es eso? ¡Una niña! ¡Huye! ¿Qué hace? ¡Que me está comiendo los ojos! ¿Qué hace? ¿Pero por qué no corro o algo? ¿Me ha comido los ojos? ¿Y ahora qué hago? Me ha comido los ojos con... Tiene una boca en la mano. ¡Una boca en la mano! Doble personalidad. Correcto. Tiene una boca en la mano. ¿Qué clase de poder es ese? ¿Qué clase de magia negra? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. No me digas que es el gato. Que le han cortado la cabeza y me han hecho un gorro. No puede ser, ¿no? Es de mentira, ¿no? ¿O qué? ¡Ese es mi gato! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un sombrero? A ver. No se asusta. Señor Medianoche. Espera un momento. Este era mi gatito. ¡Qué sombrero tan raro! Bueno, pues nada. Mira, me han puesto carne cruda. Esto se supone que era para mí. Mal rollo máximo. ¡Estira una casa! ¿Quién vive? ¡Mira el cuadro! ¡Tienen mi gato! ¡Malditas asquerosas! Señor Medianoche. Esas niñas se llevaron a mi gato. ¿Dónde está mi gato, niñas del averno? Lo están aquí abrazando a mi gato. ¿Qué gente? ¡Qué asco de gente! Es verdad, porque esta parte está de blanco y negro. En fin. Vamos a investigar, porque esto es muy sospechoso, la verdad. Tengo miedo. Vale. He recogido por aquí algunos objetos, así que bien. Vamos a seguir a la siguiente habitación. ¿Esto qué es? Esto me lo llevo. Yo me llevo todo lo que me encuentre. Tengo cerillas. Ah, hombre, las cerillas son útiles siempre. Aquí puedo coger más cosas. No sé qué de... Tengo pimienta. Estoy aquí cogiendo ingredientes. No sé para qué. Voy a hacer un pastel. ¿Qué pasa? No sé para qué necesito estas cosas, pero voy a... Mirad los cuadros. Tienen cuadros de carne cruda. O sea, mucho mal rollo. Bueno, sigo. Hola. No hay nadie en esta casa. ¿Qué pasa? Mira, están las niñas estas. A ver. ¿Qué cosas? No, mira qué cara tienen de locura máxima. Sus caras me resultan familiares. Hombre, son las niñas del otro cuadro, hija mía. Usa un poco el cerebro. Las has visto hace menos de 10 segundos, ¿vale? No puedo coger un pastelito o algo así. Yo me lo comía todo, vamos. A mí me da igual estar aquí. Me pueden matar en cualquier momento. Yo me como todos los pastelitos. Bueno, ¿para dónde voy? ¿Subo o me voy al lado? ¿Qué hago? Vale. Vamos a subir, ¿no? Por ejemplo. Pero me da mucho miedo esto. Hola. ¿Qué es esto? Mira el cuadro. Hola, cuadro. Un monstruo al que le gustan las cabras. Ah, vale. La escoba me la llevo. Ya está. Para barrer. Nunca se sabe cuándo te va a apetecer barrer. A ver. Las hermanas se parecen tanto. Hombre, son gemelas, hija mía. Son gemelas. A ver. Unas velas negras. Unas velas negras. Eso sí que no me inspira ninguna confianza. Mira, aquí hay una cosa para tirar, ¿no? No llego. Ah, sí, sí llego. Bueno, espérate. Voy a ver esta habitación primero. ¿Qué es esto? ¿Es un niño muerto? ¿O es un muñeco? A ver. Hola, muñeco. Ah, vale. Es una muñequita. Dios. Casi me mato aquí en directo. Pero mirad las cabezas. Son cabezas de muñecos. Me pregunto de qué va esto. Ah, sí. De las cabezas de muñecas y las rosas. A ver. ¿Me puedo llevar las pinzas? Ala, ya está. Para depilarme las cejas, ¿sabes? Estoy cogiendo unas cosas totalmente random. Bueno. ¿Esto qué es? Aquí hay como una llave, ¿no? Un pequeño ojo de cerradura. Me pregunto si hubiera una llave para esto. No tengo llaves, ¿no? Ahora mismo, no. Pues nada. Aquí no parece que haya nada más, ¿no? La cama. Bueno, vamos a subir al ático. Que me da mucha curiosidad. Me subo al... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no me lo esperaba! ¡Que no me lo esperaba ahora para nada! Dios mío. ¡Uf! Ya está. No me recupero de esta, ¿eh? Que me ha dado un microinfarto de eso. Madre mía. No puedo con la vida, ¿eh? A ver. Vamos a... Enciendo la luz, ¿no? Aquí hay una cabeza de zorro. ¡Una cabeza de zorro! Zorrito. Oh, no. Ojalá pudieras sacarte de ahí. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es un niño con dos cabezas? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¡Mirad esto! ¡Que están ahí cosidos los niños! Y están respirando. Que son de verdad. Que estos no son muñecos. Pero ¿por qué hay esto en una casa? ¡Oh! ¡Hola, pequeños bebés! Es que esta... Es la Fran Bow. Esta está más loca. O sea, le parece normal esto que estamos viendo. Madre mía, que están cosidos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, vamos a ver la jaula esta. Que es lo más obvio. Señor Medianoche. ¿Estás aquí, gatito? ¡Miau! ¿Está mi gato? ¿Qué te apuestas que no es el gato? ¿Qué te apuestas que no es el gato? Y hay un susto. A ver. Señor Medianoche, ya te asustes. Aquí estoy. Fran, ¿eres tú de verdad? No es él. Estoy segura que no es él. Soy yo. Acércate, por favor. Déjame verte. ¡Es él! ¡Oh, Fran! ¡Me alegro! ¡Es mi gatito! ¿Y por qué habla mi gato? Pregunto. Bueno. Te eché mucho de menos. He soñado contigo. Y aquí estás. Gracias por no rendirte. Te quiero, mi amiga. Yo también te quiero. Mi gatito. Es lo único y lo normal en este mundo. Oh, querida Fran, ¿cómo has encontrado este sitio? Después de que esa gente te llevase hacia el bosque, intenté seguirle, pero me perdí. Mis sentidos eran... Vale. Eran demasiado débiles como para seguir tu rastro. Intenté... Digo que ahora tendremos que salvar al gato, ¿no? Intenté cazar algo de comida para recuperarme, pero algo ocurrió. Alguien me atrapó y me metió... Estoy segura de que son las gemelas esas raras. Las gemelas esas raras que me dan a mí miedo. Me dan miedo. Mirad, este cuadro siniestro. ¿Serán ellas? A lo mejor son gemelas viejecillas ya, ¿no? Bueno. Oh, mi querido. Abriré esta jaula. Tenemos que ir a por ti a Grace. Fran, estoy muy cansado. Ojalá todo fuese un mal sueño. Todo irá bien. Solo tenemos que salir de aquí. Fran, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué me va a preguntar? ¿Sentiste mi... Sí, 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 sí. Fue el que me dijo que me tomase las pastillas. Que me dio muy mal rollo. Sí, la sentí. Me dijiste que tomara la medicina y que te encontrase. ¿Qué medicina, Fran? Ay, Dios mío. Lo he pasado sin querer. Creo que alguien ha estado ayudándonos para que nos encontremos. Cada vez que soñaba contigo sentía la presencia de algo más. ¿En serio? ¿Qué tipo de presencia? Por lo que sentí no era humano, pero era realmente amable y pacífico. Eso es magia. Fran, ¿has oído eso? ¿El qué? ¿El qué? Voy a ver. Intentaré buscarle... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Quiero ver el cuadro este. Mirad. Son gemelas también, ¿no? A lo mejor son las gemelas, ¿no? De los cuadros. Que antes eran niñas y ahora serán abuelillas, ¿no? O que... No entiendo. Ay, otra vez. Maldita sea, tío. Ahora no me has asustado. Ahora no me has asustado, chavala. Ay, Dios mío. Antes no me lo esperaba. ¡Mira! Son siamesas. Oh, me habéis asustado. Pensé que aquí no vivía nadie. Son siamesas. No me habéis fijado. Pero mirad en este cuadro. Son normales. Las habrán cosidas como los bebés. Los bebés estaban cosidos. Bueno. Ahí estás. Te estamos esperando. ¿Dónde está tu cabeza? Mi cabeza. Mi cabeza está en su sitio. Tú, el precioso ser de otro mundo. ¿Quién nos creerá? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Lo siento, pero no le encuentro sentido a lo que decís. Y ahora quieres saber quién los mató, ¿cierto? Vamos a ver. Me estáis asustando. La verdad. No obviamente. Simplemente lo sabemos. Tenemos que saberlo. Somos parte de este mundo. Pero no estés triste. A todos nos suceden cosas malas todo el tiempo. Me siento perdida. No deses cosas que no pueden pasar. Encuentro soluciones y respuestas. Ellos no van a volver. Es que los padres como murieron. No me acuerdo. Ah, es verdad. Estaban ahí descuartizados. Qué mal rollo. Bebe algo de té y come un poco de trata. Bueno. Os relajáis que a mí no me manda nadie, ¿vale? Ahora no voy a comer pasteles. Si me invitan a que conja pasteles, no me los como. Porque de repente no me apetece. Ya está. Y punto. No tengo hambre. ¿Cómo te quedas? Solo decidme quién os ha hablado de mí. ¿Tienes miedo, pequeña Fran? Un poco, la verdad. Un poco tengo. Un poco. Es raro cómo llegué a parar aquí. Esta conversación me confunde. Todavía no has preguntado por tu gato. Eso es muy raro para una niña que ama a su gato más que nada en el mundo. Y pareces muy relajada tras encontrarle una jaula a... Hombre. Tienen razón. Ahí tienen razón. La verdad es que me he quedado tan ancha. En plan, bueno, pues ya he estado saco de la jaula. Y no me pregunto qué hace ahí mi maldito gato. ¿No deberíamos estar temblando de miedo por ti? ¿Por qué? Le adoro. Por eso estoy aquí. No quería pareceros una maleducada. ¿Quieres recuperarle? Sí. A más en el tardarles, pena. Realmente deseo recuperarle. Es mi mejor amigo. Antes de que lo soltemos, cuéntanos cómo es que has venido aquí. Es una larga historia. Me escapé de un lugar. Un lugar muy feo. Le abren la cabeza a los niños para ver si... Ah, bueno, sí. Para... Vamos, un manicomio. Vaya. Firme con todo su careto. Y fui lo suficientemente lista como para escapar. Que creída soy de repente. Y entonces me introduje en el bosque y conocí a una hormiga gigante. Y mate... Bueno, estas muchas no se van a pensar que estamos como una cabra. Y nos van a asesinar. Nos van a tirar la hoguerilla esta. Porque vamos... Y maté a un bicho y fue horrible. Y entonces conocí a una rata que quiere tener su... Vamos, todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero cuando atravesé la puerta algo pasó. No recuerdo nada más. Ah, y vi a una auténtica familia de piñas. Pues antes de ver... Es que le estamos contando unas movidas a esta gente. Les gustan los arándanos. Ah, y vi insectos voladores. Oye, ya está. Deja de contar... Esta... Toda tu vida. Deja de contarles tu vida. Eso ha sido una aventura. ¿Cuántos años tiene, Frank? 10 años. No sé si tengo 10 años, pero yo lo digo. Nosotros 16. Bastante mayores que tú. Así que tienes que obedecernos. Bueno, ¿qué te crees? Eh... Abrir la jaula. Eso. Yo no le voy a tratar mal porque lo mismo están loquillas y me asesinan. Ni siquiera nos has preguntado nuestros nombres. Y no deberías pagar por una casa sin permiso. Eres estúpida. Una niña pequeña y estúpida sin familia. A ver, vamos a pedirles perdón. Porque para conseguir lo que queremos. Para, por favor, lo siento. No quiero ser maleducada. Estás llorando porque si lo haces tendrás problemas. O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué llores? Esta gente es muy chunga, eh. De verdad. Esta gente me da miedo. Si no haces exactamente lo que te digamos, tú y tu gato moriréis. ¿Lo has entendido? Bueno, lo mismo. Os mato yo antes. Eh... Venga, vamos a decirles que sí. Porque me dan mal rollo, la verdad. Me estoy aquí haciendo la dura, pero me dan miedo. O sea, no lo niego. Ahora escucha más detenidamente. Sí, señoritas. Ah, bueno, vale. Eso es lo que hemos dicho antes. Necesitamos que hagas un truco de magia para nosotras. ¿Te gusta la magia? Aquí está la receta. Sé cauteloso y precisa. Podrían pasar cosas terribles. ¡Ojo! Perdido en la... No me ha dado tiempo. ¿Lo? ¿Me lo han quitado ya? Bueno, pues nada. Eh... No sé si puedo. Bueno, pero nada. Nosotros no podemos. Nos mataría, ¿sabes? Nosotros no éramos así antes. Solíamos ser dos personas diferentes en dos cuerpos diferentes. ¿Pero cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Verdad? Una noche hace mucho tiempo, algo apareció delante de nosotras. Pensamos que era un ángel, pero no lo era. Él decidió que debimos pasar toda la eternidad juntas. Nos echó una maldición para ser así. Nunca... ¿Será así algo mágico de verdad o sería un doctor de estos locos que hacen experimentos? Nunca comprendimos por qué. Tenemos un conjuro para traerlo de vuelta. Pero haremos eso más tarde, cuando ya no estemos unidos la una a la otra. Y le demostremos que él no tiene poder alguno y que se arrepentirá. Madre de Dios. Eso es una... Bueno, vale. Vamos a reunir algunas cosas que necesitarás para el ritual. Mientras tanto, puedes ir a hablar con tu gato. Pero todavía no lo soltaremos. Si nos ayudas, lo ayudaremos. Madre mía, estará aquí rimando. Eh... Gracias. Ya está. Voy a ver los ingredientes de la receta porque me ha... Fran, ¿ves esta llave? ¿Puedes imaginar qué es lo que se puede abrir con ella? ¿Puedes tú, niña tonta? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me insultan, niña tonta? ¿Estoy engreída? Pues ser una niña tonta y engreída, pero al menos no soy dos personas en una, chaval. Le digo eso y se quedan flipando. Bueno, pues nada, hasta luego. Que os den por saco. Bueno, a ver, vamos a ver la receta. Necesitarás el corazón de una rana. La cabeza de una joven virgen. Pelo y sangre de un gato negro. Un pe... Ah, mira, para eso habrá cogido a mi gatito, ¿no? Un pentagrama hecho con fritas y el cuerpo quemado de un zorro. Qué mal rollo, por Dios. Bueno, vamos aquí a la izquierda, que no hemos ido todavía. Es que me dejas de perseguir, tío. Que me da miedo, niña loca. Vamos a hablarle. ¿Hola? Hola. Me ignora. Bueno, ¿esto qué es? ¡Oh, cielo, es el olor! ¿Esta será la joven virgen, a lo mejor? No, no tiene cabeza. Es lo que me inspira a mí esto. Bueno, ¿esto qué es? Esto es para teclear. Yo para qué quiero teclear. Una máquina de escribir y funciona. ¿Esto qué es? Los bots y los gatos se parecen un poco. Sí, sí. Totalmente. Las escaleras terminan en una pared. Bueno, voy a investigar a ver qué tengo que hacer porque tengo miedo, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué es esto? Me ha abierto la ventana. Es el otra vez. ¿Cómo que otra vez? Yo no he visto ese hombre en mi vida. Pero no he tomado no sé qué. Bueno, ha abierto la ventana. ¿Por qué me ayuda ese señor esquelético? Me da miedo. Me da miedo. ¿Qué es esto? Un sapillo. Hola, sapillo. Yo le hablo a un sapo, ¿sabes? En este mundo todo está permitido. ¿Eh tú? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo. Soy un sapo. Tengo que contarte algo. ¿Qué te pasa? A ver qué me cuenta. Un sapo, ¿sabes? En fin. Estás en un grave peligro. No te fíes de las niñas. Eso ya me lo imaginaba. O sea, no has descubierto Roma. ¿Por qué dices eso? Mira, niña. Yo soy un sapo. Y sé que me puedo ir nadando de este lugar. Pero no me lo permitirán. Cada vez que intento salir de aquí, regreso de forma mágica. Esta casa es como un imán gigante. Mal rollo total. Un imán de sapos y de gatos. Nos adoran, pero no nos dan amor. Es solo para utilizarnos. Bueno, vale. No me fiaré de ella. Ya no me fiaba de antes, pero bueno. Te dieron una receta para hacer algo mágico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Viste a la niña muerta? Sí, la vi. Bueno, esa podría ser tus intentos de hacerlo. Ella lo intentó, pero le salió mal. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, ¿no, niño? No soy un sapo muy listo, pero si yo fuese tú, sería creativo. Creativa. Haré todo lo que pueda. Y, niña, por favor, sólvanos a todos. Realmente quiero salir de aquí. Bueno, vale. Voy a seguir investigando. Que sea creativa. Bueno, yo voy a seguir investigando. Y ya llegaré a algún punto en concreto. Porque esto es complicado. A ver. ¡Mira! Le he dado por darme un tablón de madera. Olé ahí. Bueno, voy a seguir investigando. ¡Oh, espera! ¡Mirad! Aquí está la niña esta que me ha asustado antes. Me ha dado un susto que te mueren, niña. Mi hermana intenta atraparme, pero salí corriendo. Estoy asustada. ¿Me ayudarás? Tengo un monstruo dentro de mi cabeza. Y ya está. ¿Eso es lo que me tienes que decir? Los incrédulos necesitan la verdad en papel. Bueno, vale. No sé qué tengo que hacer, la verdad. Tengo que investigar. He abierto el grifo este. Vamos a apagarlo. Que no hay que gastar agua en la vida. Vale, y si me tomo las pastillas aquí, no lo he probado. A ver, me las voy a tomar. ¿Qué pasa? ¡Oh! Estoy en el pozo, ¿no? Este es el pozo. Estoy dentro. ¿Qué es esto? Por Dios. Aquí hay un niño muerto. Parece fresco. ¿Estás vivo todavía? Hay un bebé muerto. ¡Ah, mira! ¿Me puedo subir por aquí? Pues nada, me subo. Y aquí creo que hay un esqueleto. Mira, aquí hay una cosa. Quiero esta cosa. Quiero esta cosa para mí. ¿Y qué pongo? A ver, aquí no puedo pasar, ¿no? No puedo llegar desde aquí. Necesito un puente. Vale, pues... Esto que he cogido, ¿no? Ya está. Correcto. Un largo trozo de madera. Podría venir bien para algo. ¿Eres tonto o qué? Que lo pongas aquí. Mira, ahora ya está. Todo perfecto todo. Pasa, pasa. Venga, ¿qué esperas? Hola, ¿qué tal? Me llevo esto. No puedo levantarlo. Pese demasiado para mí. Ah, vale. Lo corto con el cuchillo, ¿no? Es lo que me quieres decir. ¡Hala! ¡Hala, mierda! Lo ha cortado con la mente casi. O sea, no le ha costado nada. En fin. Voy bajando. No puedo saltar. Yo salto, ¿eh? Me tiro por aquí y me mato si hace falta. Vale. A ver, ¿qué es esto? ¿El sapo? Sapo maldito. Ha muerto el sapo. Por Dios. Pero, ¿qué? ¿Cómo le ha pasado esto? Se come una botella y se abre así como si nada. Bueno, pues vale. Eso quemaba porque no hay ningún fuego. Me lo llevo, ¿no? No puedo tocar la botella. De verdad que quema. ¿Con qué la cojo? Con esto, ¿no? Con las pinzas o qué. Sí. A ver. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Mira! Mira, para destruir un alma impura o darle libertad a aquellos que están atrapados necesitarás. Vale. Tengo las velas negras y sal y pimienta. Me falta sangre, cenizas, rosa, pelo y no sé qué. Vale. Pues esto me mola. Me mola mucho. Vale. A ver. ¿Dónde puedo sacar esas cosas? Vale. La sangre del que ejecuta el ritual es la mía. O sea que... ¡Ay, Dios mío! Que se corta la mano. Pero, hija mía. Que te vas a quedar manca. Mira el tajo que se ha hecho en la mano. Está loca. Esta niña está loca. Está fatal de lo suyo. Bueno, vale. Vale. Es que... Hacéis unas cosas en este juego que yo alucino. Mira. Estos son cenizas, ¿no? Vale. Madre mía. Por fin lo consigo, ¿eh? De verdad. Muy fuerte todo. Llevo aquí media hora para completar el ritual. Y es porque necesitamos un pelo de las gemelas. Entonces las hemos engañado porque he usado la receta aquí en la máquina de escribir. Y hemos puesto un ingrediente extra. Pero bueno. Se nota mucho que eso lo he puesto yo. No sé si serán tan tontas. Pero bueno, vale. Muy correcto. ¿Y ahora qué hago? Tengo ya todos los ingredientes, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Sí. Ah, no. Pelo de las... Me falta el pelo. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está el pelo? Me falta un pelo. ¿Pelo? ¡Ah, míralas! ¡Míralas! Uy, son todas altas. Fran, aquí están los materiales que necesitas. ¿Te has estudiado el ritual? Sí, pero necesitaré más tiempo. No puedo recordar todas las palabras. Bueno, apréndetelo rápido. Cuando estés lista... Pero toma, niña. Que necesito un pelo. ¿Dónde van? Dan mal rollo que te mueren las gemelas, ¿eh? Niña, creo que deberías deshacerte de esa bolsa. Puedo hacerlo por ti. Vale. ¿De qué es esta cabeza? Me da miedo. Pero puede que la neces... Ah, será de la joven virgen esa, ¿no? Confía en mí. Si queremos salir de aquí, esta bolsa debe desaparecer. Me la llevaré. Tú no me has visto. Adiós. Pues adiós. Ala, ya está. Un sapo se ha llevado una cabeza de una persona. Hola. Mirad, me falta un ingrediente. A ver si cuela, ¿no? Si cuela, coló. Eso, eso sí. Toma. Toma, niñas. Mirad. Mirad, señoritas. Algo falla. No se puede encontrar vuestro pelo en la bolsa. Pelo dice no se requiere ningún cabello. Estamos seguras. Mirad, mirad. Mirad el papel. Mirad el papel. Para nada lo acabo de poner yo. Para nada. Eso es cierto. ¿Cómo se nos ha podido pasar? Vale. Ahí. Ahora prepárate. Ala, ya está. Habéis cavado vuestra propia tumba, chavalas. Cuando esté listo lo haré saber. Ahora me voy a hacer la receta. Os quedan dos telediarios. Vale, mirad. Estoy dibujando el pentagrama. Madre mía. Estamos aquí haciendo una invocación satánica. O sea, me da un poco de miedo. ¿Velas? Y ahora les enciendo las velas, ¿no? Es lo que me quieres decir. Ya he puesto todos los ingredientes en esa olla. Bueno, no tengo que encender las velas. ¿O qué pasa? Vale. Pero bueno, cojo la olla esta y qué. Yo no entiendo esto ahora. Vale, ya está. Me quedaba encender las cerillas, ¿vale? No soy muy lista, como podéis ver. Bueno, ¿ahora qué hago? Deberían mostrarles a las niñas. Mira, una poción. O sea, hace luz, ¿vale? O sea, he hecho una poción de verdad. Que es lo gracioso. O sea, me da miedo cuanto menos. Bueno. Niñas, ya. Ir para allá, ir para allá. Que vais a tener una sorpresa. O sea, yo no sé qué he hecho. Si se beben eso, ¿qué pasa? Se mueren, ¿ok? Bien, adelante. Bueno, pues nada. Venga, vamos, ¿no? Me han mirado con una cara muy sospechosa. Me han mirado de una forma sospechosa. Vais a flipar de lo que hay en la cocina. O sea, vais a flipar. Ahora ya estamos. Toma. Por favor, sentados y cerrad los ojos, señoritas. Ya está. Confían en mí demasiado. Toma. Para vosotras. Un regalo. Toma. ¿Y ahora qué? Me daban pena, ¿no? Podríamos haberlas ayudado, ¿no? O sea, que las cosieron, tío. Las cosieron la una a la otra. Y las estamos aquí asesinando. O no sé qué estamos haciendo. Me creía que se lo iban a beber. Y ahora pronunciaré las palabras. Y ya está. Y ya está. Ah, otra vez. ¿Qué idioma es este? ¿En serio? Espera un momento. Ese no es el conjuro correcto. Nos han mentido. Un poco, sí. No te voy a engañar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Las velas! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Se han muerto! Se han ido en forma de fantasma raro. Bueno, pues nada. Pero tengo la llave, que es lo importante. Ahora, ahí os quedáis. La llave. Ahora puedo liberar a mi querido gatito. Estoy nerviosa. Oye, somos un poco asesinas en serie, ¿no? Nos han matado al escaracerdo ese. Ahora las niñas se deshacen. En fin. Bueno, aquí vamos a ver ya al gatito. Pero ese será en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado mucho. Suscríbete si quieres. Si no lo estás. Déjame tu like y tu comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!